Hola, soy David León, aquí me dijo que confundé con una empresa de Money in the Works, la empresa es conocida por un poema Barragami. ¿Conocéis el juego alguno? Sí. ¿Has jugado? No. Está en Steam, Thunder Sale, Autumn Sale a 8 euros, la charla será bastante formal, está centrada en lo que a mí me hubiera molado en cuanto antes de empezar la empresa, y a ver si queréis interrumpirme, creo que lo que vas a preguntar más tarde lo diré, igualmente habrá un hueco más tarde para preguntar lo que queráis. Al final, lo único que voy a algún lado, hacíamos dos preguntas sobre todo, cómo montar la empresa, cómo hiciste esto, cómo montaste pasta, entonces, habrá tiempo para todo. Entonces, como he dicho, la empresa se llama Money in the Works, la fundé hace 4 años casi, en enero de 2014, y estamos ahora con unas 13 personas, pero empezamos con unos 5, me parece, unos 3, y lanzamos el año pasado, en Alagami, y a día de hoy ha vendido unas 250 mil copias, creo, algo así. Bueno, pero antes de todo esto, no llegué aquí, de golpe, sino que ahí, en camino, y hace, pues, esos 5 años, creo que era, 4 años y pico, estaba, igual que vosotros, escuchando a la gente, venir a hablarme de lo bien que le había ido todo en la vida, y, fantástico, y yo quiero hacer juegos y demás, y, bueno, parece que, ya la gente, nace ya en la industria, y no está en realidad, ¿no? Entonces, que sepáis que, hace, nada, posteriormente, estaba, estudiando videojuegos de la Punto Fabra, con vosotros, igual que vosotros, eh, estaba en, yo hice ingeniería informática, de la Punto Fabra, en Inglorias, y luego hice un máster en, eh, videojuegos, eh, de la Punto Evo, también, y, nunca ha sido, ocultado muy en algo estilo, eh, no sé por lo que, para vosotros. Nunca ha sido, muy grande, antes estuve en la OPC, dos años, me tumbaron, me fui a la Punto Evo de Reboce, en la OPC, en la OPC, tomación, sucedí 3P, seguidas a la escritura, eh, espero que, no os animéis, y sucedéis mucho, pero, eh, pues, pese a todo eso, eh, no tiras soallas, y, bueno, una nota aquí, mental, que voy a poner aquí, es que, información, eh, no tienes nada como esto, no es útil, no sé que sean convulsiones, etc, pero, hay muchas cosas, que no crees, que van a ser útiles nunca, hasta que te encuentras, haciendo, calculando, no sé qué, física de rebotes, tales, eh, pelotas, y no sé qué, en el juego, y dices, vale, ¿por qué no atendí a esto? como todo, o, clases de, cómo haces, scrum y aire, y producción, y cosas así, y después, realmente se aprovechan, otra cosa que, me gustaría, resaltar, una parte informativa, es, por lo menos, trabajar con gente, sobre todo, gente que te cae mal, porque, en el curro, con artistas, hay piezas que no siempre te van a caer bien, así que, mejor que ir a los postos defectos, y, pasa página, y ya está, así que aprenda a trabajar con ellos, y, después, experimenta, con las, asignaturas que te dieron, y, hagan asignaturas, prácticas, un poco, no sé, si es una práctica de hacer algo, un, procesado 3D y tal, pues yo, me monté un Minecraft, en C++, y tal, intentaba meter mis, eh, pasiones, o mis intereses, como prácticas, intentaba colarlas, como pudo, como podían, intentaba aprender por el camino, y esto, en el futuro, nos puede sirviendo, de fondo, es una práctica, que hice también, de imagen sintética, de hacer un render, y en el futuro, esto me sirvió para, aprender mejor, temas de, shaders, y nada, y, por el camino, hice un montón de proyectos personales, no sé, un PDF, se movía, molaba mucho, pero, durante toda la carrera, pues fui haciendo, pequeños juegos, arriba derecha, fue el primer juego, que hice en Android, número de carrera, o, proyectos para Game Jumps, sobre todo, Ludongare, cosas pequeñas, aunque sea, no sé, un par de días, que no tenía un proyecto, todo, te va sirviendo, de verdad, en práctica, que, recomiendo, que si podéis, creo que, supongo, que os obligarán, quizá, a participar en Game Jumps, ¿no? A participar, luego, a Game Jumps de Barcelona, que lo hacen, un par de meses, creo, que es online, tipo de cosas, que, te obligan a hacer un juego, en muy poco tiempo, te obligan, muchas veces también, a colaborar con gente, y es como hacer un mini master, en tiempos de pequeño, en la situación. Entonces, ¿cómo empezó el tema? Me ha escrito juegos, me dijeron, oye, tienes un año, para hacer con, cuatro personas más, bueno, cinco personas más, un juego, que esto va a ser, tu carta de presentación, y tu currículum, cuando el día mañana, le envíes, el CV a quien sea, y, eh, toda esta gente, que te sorprende de al lado, no tenía ni idea de juego. Vale. Así que, buscate la vida. ¿Qué hicimos? este juego, llamado Paus Shadows, que dijimos, vale, ¿cómo podemos hacer un juego, que mole, en menos de un año? Pues, era un juego, juego de sigilo. Juego de sigilo, tienes un escenario, lineal, un enemigo, con patrulla, y todo el rollo, y tienes una animación, que es moverte, y tal, y pegar, un dato, no tienes que curarte, no tienes que curarte, no tienes que curarte, no tienes que curarte, nada súper complejo, que comillas, pues, eso, un arroyo de scope, que era, buscaros algo, muy, muy concreto, que sepáis que vas a llegar. por caso, nosotros decimos, que haríamos combate, que haríamos, cinco niveles, no sé qué, y al final lo recortamos todo. Mejor tener, un par de cosas de, de diez, que tener cinco cosas acabadas, hace, seis, tiempo. La gente se hace calar, en lo más cutre que vea, y lo más cutre, es lo que, va a definir, va a definir tu proyecto. Así que, centraros en algo, muy concreto, un alquiler filtro, finalmente, por caso, el alquiler filtro, era, el personaje, se puede transportarlo, sopa a sombra, y se puede llegar a sombras. Esto, no estaba en ningún lado, llamada a la elección, y no funcionó, es lo que nos diferenciaba, de cualquier otro juego, y por último, iCatching, que es, buscar algo, que visualmente, llame atención, no me hagáis, un plon de Botoguard, un plon de Tomb Raider, o lo que sea, porque, más seguro, que con el tiempo que tenéis, esa experiencia, no va a quedar, en el charter, claro, en el cutre, no va a diferenciarse de nada, así que, buscar, mediante dirección artística, o lo que sea, algo, que llame atención, en nuestro caso, dijimos, vamos a hacer el juego, en Cell Shading, estilo Toon, Cartoon y demás, lo que es, relativamente fácil de conseguir, es un look, bastante único, y bueno, funciona. Entonces, ¿qué pasó? Acabamos del Masters, con, digamos, seis, alumnos, tres artistas, tres formadores, unos artistas, se cayó por el camino, porque, los artistas, empalaron con él, y lo echaron, eh, pero, estamos felices, así que, yo, por mi cuenta, puse, el juego en Reddit, el video de YouTube, de gameplay, y con eso, lo echaron, y consiguió, eh, muchos votos, no sé si conocéis Reddit, pero, consiguió muchos votos, para la época sobre todo, en el Reddit Games, y, ¿qué significa? Pues, que había mucha más gente, que estaba interesada en este juego. Acabamos de validar, que esta cosa, que hemos tirado un año haciendo, se supone que, para que, nuestro currículum, y para aprender, eh, era un juego que, tenía potencial comercial. Entonces, yo estaba preparando, eh, obviamente, pues, lo recogieron otra gente de prensa, que yo, coi, PC Gamer, lo que yo gan, yo flipé mucho, eh, claro, eh, mi juego, lo que yo, un PC Gamer, eh, 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 ¿qué pasa? Pues, de aquí, decimos, eh, eh, grupo de estudiantes, nos hemos llevado bien, entre comillas, lo que sea, hemos funcionado como equipo, eh, no tenemos, críos, ni hipotecas, de momento, así que, vamos a correr, eh, esta es nuestra ocasión, para hacer algo, eh, de que, eh, ¿qué hago? Me pillo un avión, y me voy a Ubisoft, eh, ¿dónde era? Ubisoft Croacia, a hacer, el set players free to play, de Facebook, que era lo único que me había aceptado, o, me busco la vida, ¿sabes? ¿que era free to play, en España, o free to play, o juegos nombritos, fuera de España, o te buscas la vida aquí? Y, como, no tienen idea de que, en que existía esto, pues, me busco la vida aquí, y, peligro. Pero bueno, ha salido bien la cosa, eh. Eh, les explico, el camino, que no es trivial, pero, salimos a los bien. Entonces, vale, vamos a hacer el equipo, vamos a hacer el juego profesional. ¿Cómo? No hacemos ni guarda de negocios, ni, ni, como hacen las cosas. Lo que sí que tenemos claro, era el proyecto. Vale, ¿cómo pasamos esto con un juego de indie, de estudiante, que es un año de juego, para hacer un juego de 20 minutos? un juego hecho en C++, y DQX, con librerías, open source, y, todo muy arcaico, eh, con tal de aprender mejor, y tal. Eh, primero era, el scope, ¿no? Eh, oye, primero, vamos a cambiar a, Unity. Vamos a cambiar a Unity, lo que sea. Vamos a cambiar a Unity, porque yo tenía experiencia en Unity, y por ninguno. Vale. Eh, el juego no puede ser la hostia, tiene que ser más o menos, eh, la misma idea, eh, tirada, y ampliada un poco y tal, ¿no? Dijimos, vale, pues va a tener, pues X niveles, X personajes, ese tipo de cosas. Mercado. ¿Es buen mercado para este proyecto? Lo hemos validado con el, post de Reddit, el último de la prensa, seguimos mirando, no había juegos de ninjas, de, de, naturales, con esta estética oriental, por ningún lado. Pues vale, no sé que alguien saque un juego entre una niña o así, pues va bien. Y luego, el tercero, creo que era la motivación. hay mucha gente que esto lo cumple, pues, scope y market, cuando se ponen a hacer el juego y dicen, mira, voy a hacer un, un clon de League of Legends, o un clon de, Diablo no. O, un móvil free to play, que, Candy Crush, que lo va a quedar. Porque, todos los datos lo demuestran. Pero cuando te pones, quizás, que, que no te mola nada hacer. Y vas a estar pasando lo mal, haciendo una empresa, mirando financiación, buscando tools, y demás, para hacer un juego que, que, que no te va a llenar el día a día, vas a dedicarle tranquilamente 8 o 10 horas al día, vas a estar medio amargado. Pues, creo que eso es importante, no juntar todo, que sea un juego que tú, te encante, solamente eso, pero, si se cumple esto, no está de más que el juego que vas a trabajar, es algo que vas a disfrutar, y lo que crees. ¿Vale? Eso al final se, se ve en el juego, el amor. ¿Vale? Tienes que tener un claro el evento activo. Tienes que anunciar, asasín, y después, punto. Esto, ya llamaba la atención de publishers, o de quien sea, de prensa, y tal, es para ponerlo arriba en todo, en ambos los ojos. No es un, es un platformero 3D, con, mecánicas y puzzles físicos. Nadie ha dicho eso. ¿Vale? Así que, buscad algo que llame la decisión, y que no se haya hecho. ¿Vale? Porque, si no, ¿qué pasa? Pues que no te diferencias desde esto. En nuestro caso, tenemos varios juegos de izquierda de mercado. Mira, de ninjas, con mucho, tenemos parte de ninja, 2D, diferente, más rarista, entre comillas. Tenemos el Tenchuk, que hace muchos años que no salía nada, que era relativamente más rarista. Winterfell y Metal Gear son militares. El Stix, demasiado fantástico, y tal. A la gente no le molan mucho para algún polio. Pero bueno, así que estamos nosotros. Tenemos un nicho de mercado, de plástico. Vamos a, a pillar esto de aquí. Entonces, lo mismo que antes, pasado lo de Power Shadows a GAMI, pues, centrarnos en los, los típicos pitos que se ven en la parte de atrás de, la caja de juego, que es lo que le va a pasar a la gente por el Steam. Pues, all is pure stealth, que es, mira, no es, voy como la SSK, pa'lante, vienen cuatro tíos, hago pistola, 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 y counter. Están muertos. No, no. Juegos chungos, hardcore, bla, bla, bla. Esto funciona a nivel de marketing. El estilo de arte llama la atención, bueno, centrar el juego mucho en, diferentes animaciones de Stargill, diferentes maneras de matar, y la verticalidad adquirida, eh, con el teleco, y luego el tema de los, poderes y demás. Vale, os dejo de tocar los fones, eh, perdón, os dejo de, aburrir, y volvemos a lo que mola, que es, eh, cómo pasamos de estudiante, a empresa. Primero de aquí. ¿Vale? Éramos tres formadores, de, que tenía informática. Nadie era un, emprendedor, ni era, ni un MBA, ni dinero para hacerlo. Eh, los artistas, son un poco así, y dijeron, yo no me la juego, me voy a trabajar a social point, etc. Pero, alguno que lo quieran, tú lo quieras. Eh, entonces, ¿qué necesitas en el equipo? Obviamente, lo básico para mí, es que, haya un programador, un jefe de programación, un jefe de arte, el entrepreneur, emprendedor, y el líder del equipo. ¿Vale? No digo que sean diferentes personas, pueden serlo, pero estos roles están muy bien diferenciados. En nuestro caso, éramos tres programadores. Eh, pues, nos sentamos delante de, creo que era persona activa, y nos dijeron, vale, ¿quién es el CEO? 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 porque es que este, el CEO, experto en inteligencia artificial, no se que... Y bueno, se lo creyeron, ¿no? Porque son funcionarios. Pero, al final... Pero es verdad. Tienes que, al final, la gente de fuera del equipo, te quiere encasillar, y de cara con el equipo tienes que encasillar a la gente de tu equipo, ¿no? Y poco a poco todo va cayendo por su propio peso de, mira, si a mí se me da mejor o me gusta más hablar con publishers o negociar cosas o presentar el juego, pues quizás me pega más esto. Con mucho que pase el 80% del tiempo programando mecánicas de juego o shape. Si, esto ha pasado, ¿verdad? Si el artista que hemos contratado para que sea director de arte tiene el gusto, el culo y aparte es bitléxico y aparte, ¿cómo hace más de dos por hoy? Artista artónico, pues quizás no debería ser director de arte, ¿no? Pero os acabo siendo unos probadores, otros socios y director de arte. Porque te llaman el gusto. Lo llamamos director creativo para que no leéis la sensibilidad del papel. Entonces, bueno, pues más que nada, al final es que vuestro equipo, esto lo digo ya, aquí seréis muy colegas y tal, pero en cuanto montéis una empresa, fijaos que sean profesionales que tengan muy, muy diferenciados en qué se encarga cada uno. Que no haya luchas de política, de poder y tal, de no, es que el juego yo creo que ya sea así, lo que dice así y no a nadie es empatar. O a nivel de dirección de arte, que cuatro tengan un cliente diferentes y como todos somos amigos, como todos somos los socios de la empresa, al final no hay nadie de dirección única. Así que, nosotros mismos decimos, mira, todo lo que sea de gameplay, acabo diciendo yo de parada. Si es algo creativo de historia, decide Álvaro. Si es algo de unas animaciones, movimientos y tal, decide hacer el esfuerzo de separar y definir quién va a tener la última palabra. Entonces, cuando tenéis el equipo montado, que en nuestro caso, los tres socios, lo primero que hicimos fue ir a diferentes escuelas de arte de Barcelona a la presentación de proyectos y ir a reclutar a gente que diríamos, que absolutamente mola, vamos a hablar con ellos. Y, bueno, se fueron juntando a Black Pikmin, a nuestro equipo, ¿vale? Poco a poco. Después, está el tema de la gente que no es de tu equipo, pero que molaría que te ayuden, ¿vale? El tema de New Worker. Esto es, vale, tienes tu equipo de artistas, probadores y todo el rollo. Vale, pero ¿quién te hace la música? ¿Quién te presenta el audio? ¿Quién te va a hacer el marketing? Porque no te vemos motivados en el marketing. Este tipo de cosas, o las contratas, normalmente no tienes dinero para hacerlo. O buscas a gente que tenga las mismas ideas e intenciones que tú. Quieras hacer algo también, de parte de esa media naranja que eres tú. Puedes ir a partes iguales o por un tal. Es mi caso, ¿no? Para el audio, por ejemplo, pusimos información del juego en Big Shows, creo que era un de blog. Y nos contactó una pareja de músicos, por ejemplo, de Escocia. No, Escocia no. De... De Suecia. De Suecia. De Suecia. De la casualidad de que yo me iba con mi pareja al fin de año. Pasar el año. Suecia. Vas a juntarnos a hablar. A ver qué pasa. Y nos llevamos muy bien y tal, con el proyecto. Y dijeron, mira, pues vamos a haceros el audio, la música del juego, al cambio de X por ciento de royalties. Vamos a jodernos. Esperando que el juego lo acabéis en X años, trabajando gratis para vosotros. Y al final esperamos todo esto. Compartir rieles. También no sé si el juego va a salir bien para vender o no. Y ellos tampoco lo saben. Pero si tenemos que ir al proyecto, pues van a formar parte del proyecto. Es lo que pasó con audio y música, en su caso. Lo que pasó con marketing, que conocía un chaval que había trabajado en el Dead Life. No. En el Dead Life. Durante la Gamescom. Porque ahí y tal. Y se juntó como un tío de marketing y prensa del equipo. Y cosas así, pues varias. Así que siempre intentar hablar con la gente por Twitter. O en eventos que vayáis a hablar con todo el mundo. Porque nunca sabéis que este tío que ahora mismo trabajando haciendo la localización, la producción de juegos, de mis ojos o no sé qué. Y mañana pues te lo partimos. Y después. Vale. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona una empresa? Yo no tenía ninguna idea. Yo no tenía ninguna idea. Eh... Nadie tenía ni idea porque decía... Si estoy muy afortunado, pues aquí otra clase de empresa. ¿Vale? En mi caso, en ingeniería cromática, no. Y si daban algo, no tenía ni idea. Pues estaba saturizado. Eh... Y en el máster tampoco decían nada. Hacían quizás un par de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Para que tengamos ni idea, vamos a un sitio donde te enseñan. ¿Vale? Sí, pero saben de lo suyo. Yo no quiero saber lo suyo, pero me obligan a saber lo suyo. A sobrevivir, así que... Un mundo sobrevivir. Eh... ¿Qué pasa? Pues, eh... Dijimos, vale, ¿cómo se monta la empresa? ¿Ahí lo saben? No. Así. La empresa cuesta 3.006 euros en entregarse. Pero nadie te dirá cuánto cuesta cerrar la empresa. Lo que es mucho más caro. No te lo diré. Eh... Porque ahora te dicen que te ahorras unos 6.000 euros. Para cerrar la empresa. En el caso es... Fuimos a Barcelona Activa. Que es un servicio gratuito que hay en Barcelona. En este caso, esta es la de Glorias. Que no es solamente Margaró. Otras entidades tienen su propio servicio. Las asesoras no te dan casi gratuitas de... Mira, una empresa puede ser una sociedad anónima. Una SEL, una sociedad, no sé qué. Tal, tal, tal. La montar la empresa hace así, 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 así. Y tienen funcionarios, así, asesores. Que te ayudan a montar la empresa. A hacer los trámites. Y... A hacer todo el percal. Todo el rollo, ¿vale? Tienes la ventana. Eh... Obviamente, ten algo ahorrado. Un socio. En el caso, tenemos 1.002 euros cada uno. Para montar la empresa. Y, pues... Eh... Más pasta de nuestro préstamo de dada para pagar empleados. pues ya viene a eso pero el caso es que estuvimos aquí incubados es que hay una oficina un precio bastante bajo desde marzo de 2014 más o menos hasta octubre de 2014 hacerle pasar a la gente que tiene que era una incubadora, una cegadora también en marzo bueno, necesitas sufrir para trabajar, en tu casa quizás no está más cómodo quizás algo personal pues te buscas un tipo de oficina o algo así pero cuidado para que te monta la empresa empiezas a pagar autónomos empiezas a pagar cosas así que mi consejo es que montéis la empresa solo cuando realmente haga falta es un sitio donde trabajar no montéis trabajar al calles negro hasta que tengáis algo hecho y traéis pasta de pulcher o como saquéis en skin si no es sorpresa montéis la empresa entonces al final eras tú el CEO por decirlo así supone que sí supone que sí sí supone que las siete intentáis sí, supone que es el que va a hablar con pulchers que negociaba contratos y que venga a la charla ¿y la idea principal era tuya? ¿la idea del juego? ¿la idea del juego? la idea del juego, sí ¿la idea del juego? ¿el juego? a ver yo ya que sí era muy se ha cortado el juego fue esta destrucción de máster diciendo lo que hizo antes fue un juego con un escobo muy acusado y nos dieron ideas de una celda de un wake de un juego de un niño sitio de la guerra de la cinta y tal y tal y bueno y pues así y mira ¿qué pasaría si fueses un asesino y puedes encontrar a los hombres? ya está lo único que hizo de partir de ahí pues ahora fue rodando y hubo un montón de cambios obviamente desde quitar el combate hasta que el tipo de personaje se metía en el suelo iba como poco tierra bajo las sombras hasta salir o tenía planche y camargo de lanzarnos sombras al final y así fue el gran y la empresa pues se habló para el peces se hablaba sobre todo de montar algo pero un poco diferente porque estábamos al final se expone pausado el juego de máster pero bueno la gente se iba cayendo sí sí me ha dado mucho tal pero a la que a uno le dice no es que en Nueva Rana me ha sucedido esto o en Italia me ha sucedido esto y tal obviamente en cortilla seguro cada uno cada uno que es una situación económica de cada uno que los que siguen su importar muchas gracias ¿cuál es tu pregunta? sí 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 yo algo sí más preguntas vale bueno tenemos el equipo tenemos esto para currar vamos a ver cómo nos mudamos la faena ya tenemos la idea del juego pero damos cómo a tardar en el respiro así que al final empezamos con un documento bien en Documents que se llama el pensador que nos ha usado un nombre horrible el día que el señor Sony me dijo vale que esto va a estar para el nombre ¿qué te parece el nombre de tu producto? lo cambio lo cambio ¿no? así es que lo cambio horrible así es lo que hay así cambia el caso es empezar con un documento de diseño que está muy bien es muy bonito sobre todo porque Word o que sea para ir soltando vomitando todas las ideas y mecánicas y cosas porque en tu cabeza suena todo muy bien pero hasta que luego es proscrito te das cuenta de que cómo se propaga todas las variaciones esta mecánica tan sencilla supone que tenías en tu cabeza así que yo recomiendo hacer un documento GDB al llamarlo GDB etcétera donde ir volcando dejando muy bien definidas en cada parte de un producto no tiene que ser un doc no tiene que ser una wiki o lo que crea de más cómodo al final tu equipo no va a trabajar con esto porque nadie va a ponerse a buscar en la página 48 o la cinta y pico donde se ponía el tamaño de tal y cfa no es práctico ahí va a estar cambiando el documento cada vez que se toman la visión pero en un tan largo plazo por ejemplo que puede saber en el juego cuál es el script tree del juego o cómo es el comportamiento de la CIA del juego no sé puedes poner ya mira ya no hemos pensado está escrito la siguiente vez que surja no hay que pensar otra vez porque ya lo hay no es escrito no se pasa muchas veces hay que repensar algo porque no son comidas para la solución entonces aparte del documento de diseño que la mayoría de equipo no son mías como la gente que hace diseño antes una aplicación luego del proyecto donde dices vale hay que hacer tantos niveles cada nivel tenemos tantos pros cada pros se tarda alrededor de cuatro días novelarlo escribirlo uves ponerlo en el proyecto te ha dado pues ponlo aquí en la línea porque tiene que hacer otra persona a ver dónde llegue así con animaciones con providers información demás antes de dar cuenta de que casi de madre es una aproximación muy 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 sutil ya te da un primer punto de partida digamos para saber si te estás pasando de la raya con un scope de juego y esto es muy útil y solo puedo tenerlo actualizado a la fin de semana lo utilizamos es que si tienes un productor en equipo en nuestro caso el animador se convirtió en un productor va genial que vaya manteniendo esto plan polimado y el cámara que se pasa del texto pues irá ajustando eso no me importará lo que sea metodología para trabajar cada uno trabaja como puede como lo quiere digamos pero nosotros trabajamos con una mezcla en tres crumb que ¿os matéis? ¿es como ya? sí ¿vale? pues eso cada dos o tres semanas define sus objetivos o pones en tareas digamos y lo repartes a la gente por lo menos ¿no? y las tres semanas y ya está acabado todo esto pues y pues hacemos una parte de esto para cosas que son objetivos muy claros o features por otro lado tenemos también un Kanban el Kanban es más que nada un todo un progress y don para cosas en plan props cosas infinitas lo que hay que hacer pero siempre te digo fetos la funda ahí el artista va pillando no va a entonces más no va a cambiar esta línea porque ya tenemos la resta y esto bueno típica pizarra del Kanban ¿no? lo que sea que al final piensan con esto pero se empiezan a caer todas las papelitas al suelo y te hace una mierda y te vas a buscar tools de verdad para que se hagas hay que buscarlo por el suelo hasta ahí en otro caso lo que usamos nosotros es Favro para manejar tareas la supervivena ¿verdad? te apunta el Kanban te apunta el Skull Maya todo en el mismo sitio y utilizamos Google Docs para hacer lo que es documentación GDD cualquier documento Excel de animaciones o Excel de products que en particular tiene la textura hecha en cual se ha dado a su vez hecha y otras cosas y Discord para echar pinta el nuevo equipo para hablar entre nosotros de qué hay que hacer pasarnos quizás a veces picheros bloquear assets Unity es currón Unity y desampuntada porque si hay dos personas que no bajan la misma escena no puede ¿vale? cuando están bien y tal porque son binarios si alguien toca un profado pero el otro no puede tocarlo porque si no se lo escribirá así que aquí avisarte oye estoy tocando nivel uno que nadie más lo toque el Discord es como el Trello pero ¿Zorro? ¿Se puede poner el internet? ¿Nos enseño por qué? No sé si hay jabón directo para hablar gafón para el ejemplo de estatif oye luego después por ejemplo cuando lo proyecto deательно Por ejemplo, hacemos un Kanban de investigación, oye, vamos a investigar cómo hacer la presentación de personajes, cómo hacer la documentación, la documentación de la edición de arte, la documentación del pipeline de software de PRO, o sea, en cada cosa, por ejemplo, para investigar esto. Este es el Definition of Dome, que es cuando estará esta idea hecha, pues será tal, 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 ¿no? Y las mismas personas, lo que sea, y los vas a asociar a documentos con lo que sea. Entonces, por ejemplo, tengo aquí meetings que tenemos que hacer, tengo un Kanban, que mira, hay que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, danificar estas charlas, y ver qué hay que hablar en esta charla, ¿no? Por ejemplo, en la charla, en la charla de PRO, tiene que hablar cómo se hará la presentación de Google, la presentación de los de sus intereses. Y a tareas más del backend, del diseño, de investigación, de arte, o sea, pasa otra cosa. Entonces, aquí hay un sprint, de Google, de flores, de bloqueado, de deseo y de trabajo, que es lo que hay de nada, que es la equis tías. Puedes tener Kanban de clubs, de filmáticas, de filmáticas, de niveles, que son diferentes pipelines a cada parte del proyecto, porque no todo el mundo trabaja igual. Los artistas han sido pros, no, no trabaja igual que los programadores, sobretando books o sobretando títulos nuevos. Pues aquí, cuando tienes books, pues tienes la infinita de books, puedes terminar los reales, y, bueno, si lo montas igual, puedes hacer una API, y, pues, afinar, ¿dónde sucede esto?, ¿en qué sentido ha sucedido de cámara esto?, y puedes, ¿qué tal?, ¿cómo decirlo? Es decir, eh, tengo MOOC aquí, desde el propio juego, con un comando, te lo pilla al servidor de API de Pablo, te genera aquí el error, digamos, en la tarea, y te genera una imagen en el screenshot de en qué momento has estudiado esto, para que la gente sepa qué ha pasado. Muchas preguntas. Y, para compartir el proyecto de Unity, con otra persona, utilizabas GitHub, ¿no?, ¿me has dicho? Eh, no, ya no, eh, antes usábamos GitHub, pero, al final, es, ¿qué puedo hacer con GitHub? Hemos estado mucho, yo, ahora que me entero, en serio, con GitHub, para que pueda tener esos problemas. Ahora estamos trabajando con Néstor, Classic SM, que, lo guay, está integrado con Unity, y tiene una sección para artistas, que es como una base de bloco, entonces, es control de versiones de FDX, de FD, de FD, entonces, tienes cubierta, tan solo proyecto, como la base de NAS, o bloco, que son sales, y, también, por eso, está asentado, pensado para... Es, es como un link, al final. Tiene la nube, y todo lo demás. ¿Más preguntas? Vale. Al final, utilizar las herramientas que mejor lo vayan, no tiene porqué ser estas. Nosotros hemos probado todo esto. Hemos pasado de Trello, a Guia, a Sac and Plan, a... Un montón. Al final, mira, nos han gustado favoritos. Pero quizás a vosotros os guste, Trello, un poquito más sencillo. Gracias. Ahora también es. Vale, esta parte es la que la gente siempre viene preguntando. ¿Cómo consigues la página? Ese le pregunto yo. Esto es lo que ha costado a la gana. Porque crees que va a ser un año y pico, un juego, dos años, pero... Empecé a hacer un poco de disumas. No ha costado y malviviendo. Lo viviendo significa que, los primeros seis meses, los tres jefes no cobramos, los empleados cobraban con cientos y pico de euros. Después, empezamos a cobrar, los empleados cobraban 900 y los socios 600. Y cuando pusimos la pasta de Sony, los empleados cobraban mil y pico y los socios también mil y pico. El que... ¡Uh! Fantástico, ¿sabes ahí? Nada más se pueden trabajar en... Carrejubos, a veces. Pero bueno... Me refiero. Esto es un presupuesto realmente muy bajo para un juego así. Y en verdad, un juego así, un juego normal, digamos, de industria, te le ha costado prácticamente un millón y medio. Es demasiado. No tienes que preguntes nada. Ahora mismo, somos 13 personas, nos cuesta al mes unos cuarenta mil euros. Mantener el equipo. También unos cuarenta mil euros. No tienes que pasar. Y lo peor de dos es que la mitad se lo llevan mejor. Podéis que no veáis. Pero bueno... Costaba esto. Estamos en enero de 2014. ¿Cómo va a hacer esto? No sabemos que costaba esto. ¿No? Digamos que el mundo Flower Power costaría mucho menos. Pero bueno... Tres mil seis euros que cuesta montar la empresa. Tres mil quinientos más que conocemos de familiares. Y un prestado personal entre los tres a la caja. Van de... Quizás del piso. No así, pero... Máximo que tienes que pillar antes de que... Oye... Te protejo. A ver si no tengo protejas. Eh... Salerán... No sé mil euros cada uno de préstamo. Y con estos veinte mil euros, empezamos a pagar a los empleados. Entonces serán... Cuatro empleados. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que... Hemos un Kickstarter. Fajó. Nosotros nos pasa. Eh... Pedimos una misa. Una misa. Una misa es... Un préstamo participativo. Que significa que... Ellos te prestan... Eh... Acorde a lo que tú pongas a la empresa. Si tú... Tienes veintiún mil euros... En la empresa, por ejemplo. El Kickstarter. Ellos te prestan... Cuarenta y dos mil euros. Entonces nos pusimos... Veintiún mil doscientos. O sea, entre... Sacar pasta del banco. Lo que nos quedaba ahorros y tal. Concibimos entre todos los veintiún mil doscientos. Más lo que teníamos ya puesto en la empresa. Que eran tres mil y algo, ¿no? Concibimos... Veinticuatro... Veinticinífico mil. Y entonces en esa nos dio cuarenta y cinco mil euros. Lo igual de este préstamo. Es que... Eh... Si la empresa quiebra... Eh... Digamos que no te persiguen. No van a tu casa. Lo han jugado ellos. Porque es un préstamo de estado para estas cosas. Para mí me he excitado. Pero está pensado para... Para avanzar al país. ¿Vale? Eh... Bueno, que Rajoy el año pasado... Reduzco en un seta por ciento de estas ayudas. Así que... Fantástico. Bien. Pero según... Creo que esto va a seguir mandando. Así que... Esto mola. La... Esta... Eh... También tiene tu ayuda igual. Eh... De... Y C. Y C. Y C. Que es igual. Eh... Está participativo. Y mola más aún. Porque te pueden triplicar lo que tú tienes en su empresa. Eh... Hace unos meses Rajoy también... Eh... Hasta que al final... Si el mes sigue y ya no hay pasta para pagar a la gente. Que sepas que jodes. Porque no se llega a llegarte en cuatro meses. Esa pasta de verdad. Pues planifica. Llegó... Más tarde... Ahí. Es... En uno de los quince. Vale. O sea... En diciembre, casi menos. Y el banco, en enero. Entonces, uno de los quince llegó a la pasta. Que pusimos en agosto. ¿Vale? Más tarde... Te llevamos... Un préstamo... Al ISEC. Que es lo que he dicho. De 50.000 euros. Y... Eh... Otro préstamo. A la caja de las RIS. De 50.000 euros. ¿Vale? Eh... Fantástico. Y entonces... Llegó por fin. Después de... Un año y pico currando. Eh... Y de que no veíamos la luz. Pues llegó la luz. En este caso era... Playstation UK. Playstation Europa. Que nos... Eh... Y yo... 200.000 euros. ¿Vale? Eh... Solo le dijimos... Oye... Necesitamos... 250.000 euros para acabar el proyecto. Pero... No. Si quieres te doy 200.000. Vale. Se te hace nada más. Eh... Así que bueno. Cuando Sony te da... O Bullish te adelanta pasta. Obviamente esta pasta es un adelanto. Cuando sale el juego. Los 1.200.000 euros van a ir a por él. Van a ir a... A eles. Antes de que tú veas un duro. Y te lo da acorde a unos milestones. Que tú defines en un contrato. Que es decir. Cuando el juego tenga... Tres niveles y un malo hecho. Pues tenemos parte 1000. En verdad es parte 1000 la firma. Es parte 1000. El segundo milestone. Pues es X niveles. El tercer milestone. Cuando estén pacíficos. El K. Es cuando el juego pase... Este acabado. Eh... Y el último cuando pase jugado. ¿Vale? O sea. Pero aún así. Eh... Aunque eso no es cierto esta pasta. Entre... Que sacas el juego. Y te llega el dinero. Quizá pase... Y quizá el juego nunca repere 100.000 euros. Así que... En el caso de que sí que lo recuperase. No sabemos cuándo lo recuperaría. Quizá tardas una semana. Quizá tardas seis meses. En... En... Generar 100.000 euros de ingresas. ¿Vale? Pues cómo aguantas ese tiempo. Pues tenemos otro préstamo. A... Un TEC. De 1000 euros. Para aguantar un mes por lo menos. Entre que el juego sale en Steam. Y Steam te pago. ¿Vale? Es que ir avanzándote. Ahora es cuando me quedaré sin pasta. Pues muy bien o mal que te vayas. No lo sé. Así que... Avántame. Así que... En total. El coste de consumir el Paragami. Eh... Lo guay es que... Como todo fue... Lo guay bien. El CID. 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 Y esto es lo que le ha costado el budget con un sueldo que te pueda permitir no comentar ya el no se. ¿Preguntas? ¿No veis que no encuentro que esto fuera demasiado ambicioso el proyecto? Es decir, si el coste real tuviera que hacer un millón de dólares no era mucho dinero. Sí, era ambicioso, pero claro que hay que decirte, por otro lado era lo que íbamos a hacer, por otro lado hemos citado para delante. Ya encontramos soluciones y en el peor uno de los casos que puede pasar. Son preciosas participativos. Si la empresa se hunde, la mierda no se devuelve. Ya está, los siete mil euros así que hemos pillado entre los tres, que cada uno al final nos poteen siete mil, siete mil euros de préstamo. Bueno, mira, al final de tu viajecito, tu experimento te ha costado dos años de experiencia a cambio de siete mil, siete mil euros. No sé, el máster es que van los más. No sé cuándo va a estar aquí, pues vamos, eh. Sí, más o menos. No sé, un año de máster o dos años de experiencia real, montando la empresa, conociendo a Pulsio, con la gente. En LinkedIn hay muchas aplicaciones. Yo siempre lo pensé así, que mira, estoy a tiempo de, no tengo apotecada en mis vídeos ni nada, estoy a tiempo de invertir seis mil, siete mil euros en esto. Es cuando lo llevas, y todo el tiempo, que abre el camino, y lo que no es el ganado, como miles. A cambio de toda la experiencia que nos ha dado esto, con contactos, aprender un montón, y con ser gente. Es una de las personas, mucha gente que no puede simplemente permitirse, como yo, vivir tres años con las padres, hasta que ver si funciona o no esto. Es una de las personas, que es sencillas. Vale. Se va a apoyar, jugadas bien. Se ve bien. Se ve bien. No sé, es una decisión personal que cago. No te digo, no sé quién. En el caso de no la jugamos, salió bien. Por experiencia propia, no hubiera gente que nos ha ido. Pero, la gente a la que le ha ido mal, por lo general, por un tablet, siempre hay gente que lo haría en la arena. Si no es por Sony, poco no hubiese salido algo. ¿Cómo? Si no es por Sony, poco no hubiese salido algo. Probablemente. No lo sé, imagino que hubiéramos un punto de alguna manera de sacarlo, que sea un recortado, con algún publisher que nos pagasen mucho menos, y malviendo como pudiésemos. Nada de... Estuvo un niño pequeño. Quieres verlos ahí en la arena. Así que, mal arreglado. Tengo que ver... Tengo que ver... No sé. Obviamente, no sé si hubiese salido. Obviamente, no hubiera estado donde salido. Ya veamos... La empresa, no sé. La casa del campeonato salió, y recuperó la pasta en las manos. Ah, qué juego. No, ahora más o menos fácil has respondido ahora. ¿Todos estos préstamos, excepto el de la Caixa, si hubieseis pinchado...? Pues, claro, el de la Caixa sí lo tienes que pagar, porque ese era préstamo normal. Sí, sí. La Caixa era préstamo normal, personal. El resto, son préstamos participativos, y los que los dan, no te los va a dar la Caixa. Con mucho, la división de la Caixa, de Capital Riesgo, que es la que nos dio 50.000 euros, o 40.000. Son empresas o entidades que se la juegas. ¿Por qué? Pues, que es un préstamo participativo, significa que ellos invierten en X pasta, y mi interés en este parco depende de lo bien que te haya ido. No es un interés fijo. Entonces, ahora quizás tú solo ves un interés del 10%. Creo que no voy a ser encaminado. O sea, un lado de la EGIC, de la Añalitar y ENISA, están pensadas para incentivar a los emprendedores y empresas pequeñas que no van en plan, no van a ser encaminado. Tienen una bolsa de dinero cada año para invertir y ir perdiendo años. Pero quizás a uno de cada 10 que empiezan, lo consiguen, les empieza más en Cataluña. O sus baños, ¿qué tal? Tienes que aprovechar estas cosas. Los préstamos están para eso. Para que se la arranca y están para tirar. Sí que está acá, se ha pillado el RIS y tal, que sí que van a algo ya más seguro. Esto de la DRAIS entró, cuando ya teníamos filmado, lo sonido. Como mira, esto está claro el juego, puede pensar que pasta o quizás no, pero lo veo bastante difícil. Simplemente más que maldado, porque es rápido. Pero la gente no me hubiera pillado un préstamo personal de... En España tenemos PISA, tenemos el ICEG, luego están las ayudas medias de Europa, que por lo general se piden que la empresa tenga más un año, o que tenga un juego ya sin haberse acabado el mercado. ¿Y para que ICEG o la otra que has dicho? ¿Ceniza? ¿Ceniza? Vale. Para que esto esté preste el dinero, realmente ¿qué hay que hacer? En ICEG, por ejemplo, en la zona activa, estamos con uno de los asesores de allí, los financieros, vamos a poner para mirar plan de empresa. Plan financiero, plan musiquero. Y él está harto de hacer ICEG. Entonces lo que hace es una implementación del plan de empresa, de unos tiempos, hasta cinco años, invéntate, no sé, te va a pasar por el mundo. El caso es que, bueno, es una generación que te ayuden a hacerla allí, para que la gente de ICEG, sea que es un proyecto que tiene sentido, que tiene un retorno de dinero. Igual, en el caso de ICEG, menorismos, vamos allí, te ayudan en todo, y vas a presentarlo allí en un PowerPoint, para decir, mira, el proyecto es este, 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 los números cuadran porque tal, 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 y está la proyección de pasta, y todo eso es lo mismo, como creemos, y tipo cosas. Y un gran jurado, profesional, quizás esté ahí, en Sali Carrillo, en Sali Legends, o, 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 y, 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 y. Uy, esto me refiero, es que ya has de enseñar el proyecto, y ya has de, o sea, has de haber un mínimo para que te invier... hay que, hay que have rapport, se que ser un documento, puedes saber, piensa pigle... hay que ir yeee, hay que, hay que hacer un documento que ya está, pero, El otro tipo, por ejemplo, esto es un PowerPoint muy bonito con hip-shops y lo que vamos a hacer y tal. El otro tipo es el tipo de una semana. Tiene bien presentado, tiene sentido el proyecto, y tiene un tipo de gente adecuada para hacerlo, y el scope es adecuado, y hay mercados científicos. Es decir, ¿los tres los cumples? ¿Por qué no? Y quizás no se lo miran tanto, si miran más. Voy a publicar todos los cuadres, números y tal, que es allí a Madrid, aquí a Parlo, y bueno, ahí está. Es un tesis que es un tesis. ¿Cuántas? ¿Cómo consiguias organizarte para pagar los trabajadores si la empresa durante un año y medio o más solamente se muestra ingresos por préstamo? Los préstamos activos, por lo general, no tienes que empezar a pagar a devolver el préstamo hasta el cabo de un año o dos años. Entonces, el primer y segundo año con mucho pagas los intereses, la carencia, que sea. Entonces, quizás pagabas... Tienen estas, te dan... O sea, puede que te dan cuarenta y dos mil euros si la préstamo, pero vas pagando tú cada mes quizás cuarenta euros. Te siento, no sé. La carencia. Entonces, tienes un tesor, tesorería, estar pagando a la gente. Entonces, en nuestro caso, con préstamo personal de 21 mil euros, nos iban pagando, pues, cinco euros, cinco mil euros. Tendrán mucho, quizás cuatro o cinco meses. Estirando como podías. Con el siguiente préstamo, pues, de nuevo, quizás, avanzándolo, avanzándote. Quizás, y llega un momento en que un mes después para la gente, mientras haya buen rollo y el mundo lo entienda y lo has dicho desde el principio, que la gente es un mal riesgo, que la gente está contigo en el viaje. No tuvimos que dejar de pagar a nadie. En el momento también. Así que pagábamos más mierda. La gente no sabía. La respuesta a la pregunta, pues, es... Con un exter, un calendario, vale, de aquí a aquí llega esta pasta, de aquí a aquí llega esta pasta. Y hay que pedir sacar pasta de un lado, ya, antes de este tiempo. Pues, no quedamos en la pasta. También intentamos un crowdfunding. A llevar, creo que eran dos... Claro, en toda la empresa era, era la época de King Thunder, de los... de los... de los... de los que nada, de los que, de los rollos. Y dije, bueno, va, fue tarde, ¿no? En un colegio, uno de los preciosos, y le decía, mira, vamos a caer por ciento de tu comida. No. Eh... Con sólo un mes o dos meses, creo, de desarrollo, lo malo es que encima la mitad de ese desarrollo era orientado a cosas que pudimos enseñar en Kickstarter. Pues íbamos corriendo a inventarnos un player para Kickstarter, ¿vale? eh... pusimos un... creíamos que sacáramos el juego en... en... los años, así. pusimos que la entrega del proyecto sería en... la final de 2015. y yo... de las... de Solis, que es... mi coña. eh... pusimos un... límite de también euros, de dólares, que habíamos platonado. El caso es, aunque hemos entrado un game, creo que no está más a la... a la niñera que hicimos ahí, eh... viéndolo en perspectiva. Pero... obviamente, que Kickstarter ya no era la gallina de Google York, como había sido anteriormente, la gente estaba muy quemada con proyectos que no había entregado el juego, o... encarcelado, o... o entregado de una mierda. eh... éramos un equipo que nadie conoce. El jugador de Barcelona, el jugador nacionalista. ¿Vale? eh... y lo que enseñamos, eh... tampoco era partida con él. No somos... un partido de castellano, ni un jugador nacionalista. Complicado. Entonces falló. Y digo, padre, pues eso falla. Entonces cuando pillamos, empezamos personal, y... pero bueno, Transpanding, te empiezas, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, tienes un Patreon, etc. En mi opinión, la opción. No sé que sea un juego muy específico, no sé que seas tú solo haciendo juegos, tienes un Patreon, te pueda financiar algo, pero en mi opinión, no va a funcionar. Con mucho, puedes utilizar algo de esto, como campaña de marketing. Hago una campaña de quizás, de 10.000 euros, que sé que es posible, pero... lo usas para marketing, se llama así, lo que no... toda la pena. Vamos a contar quizás, Patreon, y... para tal, el blog de desarrollo, o algo así, el estudio personal, el portfolio, para Patreon, por ejemplo, de acuerdo. Hay un poco de... el encenamiento, prensa, y... un poco funcione, que está aceptado. Sí, sí, sí. Y... ¿Para qué? Para hacer 30.000 pavos? Pues... un día, hacen los puntos, un poco menos. Hasta la casa, o la vida de cotal, y... las cartonterías, hasta perder un minuto, todos los meses, preparando la campaña, y... solamente nada más. Pues digamos, a ver, eh... pensamos que estamos, no llegaban al 40%, creo de... estábamos hacking, Pulitzer, o Alan, Marty, etc. ¿Vale? Pulitzer siempre ha dado mucho miedo, eh... pero no son tan peligrosos, eh... como los PIN. Entonces, en nuestro caso, esto lo hacemos como funciona. Eh... después es etiquetado, lo hacemos nosotros en todos lados. ¿Vale? No tenemos ningún Pulitzer ni nada. Pero, eh... estamos a la plataforma de Sonic, en el cuadro de la Store y tal, el hermano de ellos. Allí, eh... Inverse Games, que es una empresa inglesa, nos llevaba al juego en... tiendas de PC menores, en plan, Gamer Gaming, eh... Gamer Games, eh... eh... no sé... cosas así más raras. ¿Vale? ¿Vale? O sea, poniendo ahí. ¿Vale? O sea, el 90% de la pasta que te dé, 90 y pico, está en PIN. ¿Tienes cosas? No quiero decir. ¿Vale? distribución, Steam, Go, HubSpot, a no ser que hagas un Humble Bundle, o... un Humble Monday, o algo así. Por lo general, esto, quizá es un... 2% de la pasta. Eh... que... 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 eh... los paneles, los diríamos... en el Store, para... para la digital, eh... Teams, obviamente. En el físico, pues en el Markets, o en el Perthpure, o en el Stockings, que es una acta en física. En el físico, pues, si yo no lo digo en Mesh Games, en general, y a nivel local, ellos contrapaban con Jusport Games para Francia, Mesh Games para América, les van para... Polonia, avances para España, y es lo que te van... cada país, eh... en la diversión física. claro, el caso es que hay muy poca pasta en la diversión física, pero, el hecho de tener un juego en las tiendas, eh... ni demás pintados, aparte de que te dan un poco de caché a juego, eh... hace que mucha gente que no entra a las torres, o play, o no entra aquí, o... el padre que va a comprar al hijo, regalo, para Navidad, quizás si ve el juego tuyo, lo compre, un público, lo que creo llegar es que no, no estás canibalizando ventas digitales, por tener un juego físico, por lo general, la gente que compra un físico, mmm... no es la que encontraría tu juego en digital, ¿vale? o no compra juegos digital. pues, el tema de publishers, ¿te hace falta? depende, en el caso, en PC digital dijimos, no quiero, no me hace falta a nadie, porque no me fío de nadie, para hacer el marketing del juego en Canastín, ¿vale? no sé que me lo lleve a 20.000 eventos, y me haga una campaña consultaria, no sé dónde, es que paso audio, una cosa es que me digan, es que necesito llegar a marketing, tengo ni idea cómo hacer, es simple, un publisher para eso, eso, es que la distribución, esa sí va de la cena, ¿no? les digo, para temas digitales, hoy en día, casi no te hace falta a nadie, para la distribución, para que no pille el publisher, por la distribución digital. Por tema marketing, pues quizás, si el tío, el publisher, veis que tiene un backlog, un publisher, guay, que ha hecho bien las canciones de marketing, muchos juegos, ya sea vídeos en Youtube, temas de redes sociales, llevártelo a vientos, lo así, un plus. Obviamente, esto es lo más importante, lanzamientos, siempre tienes que darte un mínimo garantín, que se llama, que si te adelantes una pasta, ¿vale? En plan que adelantamos 100.000€, porque sabemos que el juego, va a vender 100.000€, así que ahí no la jugamos nosotros, la ganáis, que te adelantes una pasta, eso es lo más importante, porque si sabes que ellos, si se interesan bloquearla, te van a dejar tu juego tirado. El tema de contactos, que puedan decir, mira, no, sabemos una empresa de localización, una empresa de QA, para que traga todo esto, que tragan un port, que juega a Switch, que puede ser en contactos, desarrollo, que te ayuden en desarrollo, el tema de que Switcher tenga renombre, que hable con prensa, que le diga los jugamentos, todo esto es importante. Y lo malo es que, miréis, cuanta pasta se queda, este Pulitzer, a cambio de, hacer esto, esto, esto y esto. Porque, la Royal Kick, se va quitando, cuidado, ¿vale? un poco. No puedo, tanto mucho a esto. A lo que hay que, nunca ha querido taquete. Uno es la propiedad intelectual, nunca hacéis, regalo a la gami a Nanko Bandai. Y, si lo juego lo que está, ya no puedo hacer el Nanko Bandai. Porque en la propiedad que tiene Nanko Bandai, se le va a dar un silencio. No lo ha de taquete, porque es el valor que tiene buscar pese. el contrato hay que darlo mucho tenerlo muy bien si podéis ir a un abogado y que lo revise para que nos comente en qué países se cubre este contrato esta institución los plazos el control que tengáis en el proyecto obviamente ellos van a querer quizás tener un pequeño impulso en la legislativa o no, por lo menos quizás te digan y como hago muñecos para chavales jóvenes no quiero que en tu juego haya mutaciones o sangre a sangre que tengo el Witcher 3 y el Dark Souls no, 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 hay que devolveré esto es mejor, recién lo ha pasado pues eso, sabéis lo que hay ¿preguntas? ¿cómo va el tiempo? hacemos dos o tres minutos más y si os parece tenemos el descanso ¿verdad? creo que queda un poco de tiempo a la cámara vale, pues hacemos mejor ahora el descanso ¿de acuerdo? nos vemos dentro del taller diez minutos para el programa gracias 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 gracias